Vamos a hablar del departamento de Rizaralda porque el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció los departamentos con mayor y menor avance en el proceso de vacunación. En el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, la Contraloría General de la República analizó varias alertas en el país en donde se evidenció cuáles son las regiones que presentan a la fecha mayores demoras en el proceso de inmunización. Entre los que menos tenían avance y eficiencia en ello está el departamento del Valle del Cauca. Además, el Contralor General Felipe Córdoba también resaltó las regiones con mejor avance en el proceso. Pudimos constatar que dentro de los municipios y departamentos que mejor iban en el desempeño de la vacunación estaba el departamento de Rizaralda y Bogotá. Por otra parte, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, le solicitó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que a los adultos mayores de 80 años, que aún no han recibido la primera dosis, vacunarlos en cualquier momento. La solicitud que se le hizo al ministro y que fue respondida afirmativamente respecto a la posibilidad de que cualquier mayor de 80 años, que esté agendado o no agendado, tenga la tranquilidad de que puede vacunarse y ir a vacunarse en cualquier momento y en cualquier época. Adicionalmente, el Contralor General hizo un llamado a los departamentos y municipios a que se comprometan a tener un mejor desempeño en el proceso de vacunación. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.